estaba haciendo falta ya una carretilla para empezar algunos trabajos y ahora tengo esta carretilla de la marca trooper que vamos a revisar de principio a fin este es el canal del mostrador g sean ustedes bienvenidos y bienvenidas para comenzar lo que yo veo como característica especial de este modelo es que tiene unas agarraderas unos largueros bastante amplios a lo largo de la carretilla y la llanta que trae a mí me parece muy buena estas carretillas a veces vienen desarmadas y las entregan desarmadas pero si uno la pide armada bueno éste ya la tenían en exhibición obviamente armada y me dieron esta que ya estaba ahí en exhibición ya con algunos detalles aunque sigue siendo nueva pues bueno en el transporte se averían se maltratan un poco la marca trooper es una marca que se está especializando en el bolsillo de los mexicanos principalmente y está ahorrando material producto de calidad con material sencillo digámoslo así para que esté al alcance de las personas aunque no se me hace muy barato que digamos me costó mil trescientos cuarenta y cinco esta carretilla tenía en exhibición tres modelos o mejor dicho tres tamaños esta es la más grande estaba la otra mediana y una más más chica vamos a verla del otro lado y bueno lo que estábamos analizando unos detalles pero bueno pues sigue siendo sigue siendo nueva yo que vean la amplitud de la caja de esta carretilla de la marca trooper decir la marca está de más porque aquí viene bien impresa y visible vean el tamaño de la caja de la amplitud la batea está muy muy profunda también se le conoce como cucharón y pues está muy amplio para transportar no sé algo que quieras transportar recuerden que mientras más grande pesa más y mientras más carga pesa más por lo que estos estas agarraderas deberían vender venir por lo que estas agarraderas deberían venir muy resistentes quiero que vean este material es muy sencillo pero es muy sencillo pero viene pues amplio también entonces vamos a ver cuánto nos resiste bueno con un cucharón bastante amplio aquí le cabe suficiente de lo que tú le quieras poner arena bultos de cemento garrafones con agua botes de esos blancos de 20 litros con el material que tú quieras pues está bastante amplia y por eso fue que la escogí no sé si le vaya a dar uso realmente al tamaño que tiene recordemos que mientras más lleno más peso más forzas las manijas entonces no la verdad no lo sé pero no quise limitarme en cuanto a espacio aunque esta carretilla es nueva pues ya viene maltratada en el momento que la estábamos transportando se maltrató bastante ya que para poderla transportar tuvimos que subirla a una a una combi en la canastilla de la combi y bueno algo que nos decía el amigo benja es que debemos tener cuidado con estas zonas que no se nos llenen de agua o en su defecto digo yo pienso yo si se llena de agua si nos llenara de agua aquí en cuanto se pueda hay que ponerla hacia abajo al sol que se seque rápido o de lo contrario el agua entra en estos broches en estas partes de los tornillos de acá y como el tubo está perforado obviamente para meter esos tornillos si llega a entrar agua por ahí va a hacer que el agua circule a través del tubo se empieza a oxidar y generalmente las de la marca trooper se truenan de aquí hay una marca la marca cuervo es mucho mejor incluso el diseño que trae es distinto el diseño que traes todavía como las de antes este diseño es muy bueno pero yo he visto que a pesar de que tiene este atravesado esta placa atravesada aquí a pesar de eso llega el momento en que las patitas se abren o se empiezan a ir de lado y se vuelven inestables ya no les puedes poner mucha carga porque en cuanto lo estás poniendo se empiezan a ir de lado mientras que la otra de la marca cuervo esa tiene atravesado así y así entonces esas no se mueven esos detalles que le faltan a la marca trooper pero como dije la marca trooper se ha especializado en tener materiales sencillos materiales al alcance del bolsillo de los trabajadores por eso es que vienen un poco más simples pero si yo sugeriría que la marca trooper se encargara de hacer diseños como los de antes incluso la la caja está como suena una lámina muy delgada y las de antes venían muy muy resistentes obviamente muy pesadas pero a la fecha por aquí enseñaron una que tienen de con aproximadamente unos 60 70 años y está como si nada bueno por ahora tenemos esta que nos salió tan cara que está un poco sencilla pero igual no está pesada y ligera para poder trabajar a gusto ya veremos más adelante qué tanto nos ha servido iremos viendo la calidad también recuerden que dependiendo del trato que le demos es el tiempo que nos va a durar este es el canal del mostrador g hasta la próxima